El fiscal general de Quintana Roo, Miguel Ángel Pech Sen, anunció este martes algunos cambios en el área de comunicación social y de la policía ministerial en la zona sur. En rueda de prensa realizada en Chetumal, el fiscal presentó como directora de comunicación social a Gabriela Martínez Bellos, quien es egresada de la carrera de ciencias de la comunicación en la Universidad La Salle Cancún, con maestría en ciencias políticas. También se anunció que la dirección de planeación y administración queda a cargo de Blanca Imelda Ávila Vargas, en tanto se analizan perfiles para definir quién ocupará el puesto. Se nombró además al capitán primero, Juan Carlos García Miranda, como encargado de la dirección de la policía ministerial y de investigación en la zona sur y centro de la entidad. García Miranda es integrante del cuerpo de paracaidistas y fuerzas especiales, egresado del Colegio Militar y Fuerza Aérea Mexicana, y en Cancún fungió como director de la policía municipal y de tránsito. ¡Gracias!